Tras dos intensas jornadas, el recorrido escurialense ha dado a conocer el nombre de los nuevos campeones de Madrid mayores de 35 años. Una categoría que ha mostrado un buen número de jugadores con alto nivel competitivo, especialmente en la confrontación femenina, donde el torneo se llevó al extremo del desempate para clarificar quién subía al podio. Una jornada de infarto la que protagonizaron las féminas, que se tradujo en una permanente igualdad entre Rocío Ruiz de Velasco y Macarena Campomanes, y que concluiría con un desempate a dos hoyos que dio la victoria a Macarena, que concretó la regularidad de los dos días en un larguísimo y definitivo pub. Entre los caballeros no fue necesario volver a jugar el último hoyo. Álvaro Llanza, que salía a por su segundo recorrido como líder, acabó el día con 78 golpes que le obligaban a ceder en favor de Luis Montero, que logró rebajar en un golpe su resultado de ayer y aprovechar los errores de Llanza para adjudicarse el campeonato en el emblemático Real Club de Golf de la Herrería.